El documento de 148 páginas confirma que el prelado encubrió a sacerdotes abusadores y que cometió abuso sexual en 16 casos. El obispo fue director de Adveniat, la agencia de ayuda solidaria para América Latina de la Conferencia Episcopal, por varios años. Sirvió como sacerdote en Colombia y como obispo en Ecuador. Según la investigación, el obispo Eshtele, fallecido en el 2017, ayudó a los sacerdotes a evadir a las autoridades al facilitar su escape a países latinoamericanos. La investigación reveló que también financió a los abusadores utilizando dinero de la Conferencia Episcopal alemana. Según informa CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, la abogada Bettina Janssen preparó el informe en nombre de la Asociación de Diócesis Alemanas. Según la investigación, los delitos descritos ocurrieron durante la etapa de Eshtele como sacerdote en Bogotá en la década de 1950, como director general de Adveniat en Essen entre 1972 y 1984, luego como obispo auxiliar de Quito entre 1983 y 1986. Asimismo, mientras ejercía como obispo de Santo Domingo de 1987 al 2000 en Ecuador, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal. La abogada precisó que podría haber otros casos. Por lo tanto, se debe hacer esfuerzos sensatos junto con las diócesis latinoamericanas responsables para llegar a aquellos que puedan verse afectados, expresó en el informe.